Bueno, mi nombre es José Francisco Barros Vargas y soy socio de la cooperativa La Palma. Al final ha sido ver en medios de comunicación lo que había, en redes sociales la demanda que había y a partir de ahí me ofrecía colaborar y se pusieron en contacto conmigo. Creemos que con el material que hemos enviado de manta térmica se pueden hacer alrededor de 60 a 70.000 mascarillas y con el tema de plástico fino para batas aproximadamente creemos que unas 5 o 6.000 batas se podrán hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!